Esta es su música en Perú, sonando fuertemente y por supuesto también en Colombia ¡Viene cantarle! Para la gente de Ayampe, por supuesto, la gente de Maraví Ángel, Eduardo, Lituma, ¡el aplauso para nuestro artista! ¡Ven ese aplauso! Muchas gracias maestro Maestro, vamos a ver cómo sale ¡Agua de veneno! ¡Agua de veneno! Agua de veneno yo voy a tomar Porque a mi huambrita me quieren quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque a mi huambrita me quieren quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por el tacitagua yo salgo a pasear En sus bellos campos me pongo a llorar Por el tacitagua yo salgo a pasear En sus bellos campos me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas sin tratar mujer Allá en la tumba me has de encontrar Música 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 Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Porque mi cariño solo va a quedar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas sin tratar mujer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas sin tratar mujer Allá en la tumba me has de encontrar Música Muchas gracias Un aplauso para ustedes que lindo Música